J. Lowe se suma a la defensa de Puerto Rico tras el chiste contra la isla en un meeting de Trump. Bueno, ayer esto generó mucho debate en las redes sociales donde la cantante J. Lowe, la Jennifer López, nacida en Nueva York pero de padres puertorriqueños, se sumó a la defensa que artistas bolicuas realizaron de su tierra natal después de que un comediante partidario del señor Donald Trump dijera en un meeting electoral que Puerto Rico, que es un territorio de los Estados Unidos, dijera que ese país es una isla flotante de basura. Señores, este tema está viral en las redes sociales ahora mismo y no entiendo, señores, cómo es que esta gente, o sea, tiene la cachaza de burlarse, o sea, de una isla, de un país, o de gente así, o sea, y más, ya Donald Trump no es la primera vez que hace esto con Puerto Rico, yo recuerdo en el huracán María, creo que él agarró en un aeropuerto y estaba repartiendo los papeles de baño, como con una burla y realmente Puerto Rico no quiere a Donald Trump ahí como presidente y muchos latinos también por el discurso que tiene este candidato y lo que él está pensando hacer, ya ustedes saben que está la candidata Kamala Harris, que está ahí y mucha gente se está inclinando más por ella, por el tema con Donald Trump y la inmigración, los latinos, no sé, realmente no sé qué piensa hacer Puerto Rico y recordemos que Puerto Rico, como tú dices, Villalona, es una isla que pertenece a los Estados Unidos, o sea, de Puerto Rico todavía no ha sido libre, incluso me llama la atención de que aquí hay una persona enterrada que se llama Eugenio María de Osto, que era un profesor boricua, y él decidió ser enterrado aquí en República Dominicana y dijo en el hecho de su muerte que cuando Puerto Rico sea libre e independiente, sus retos se han llevado a Puerto Rico, o sea, el profesor María de Osto que está enterrado aquí, y estamos hablando de una persona de la época de 1800, o sea, que desde esa época se viene viviendo eso de que Puerto Rico es un sitio que no es libre y que muchas personas, muchos antepasados han soñado con esa libertad que lamentablemente Puerto Rico, entendemos, no tendrá en todo este tiempo, porque tampoco vemos una lucha constante de que Puerto Rico sea libre e independiente y sea reconocido como un país, como un país como yo lo han querido reconocer lamentablemente, que es un país, pero lamentablemente eso es algo de que de la boca para afuera, porque legalmente Puerto Rico es un estado de Estados Unidos. Mira, lo de Puerto Rico es un país, es una broma o un chiste que nosotros hacemos los dominicanos, la rivalidad con Puerto Rico, que nosotros siempre decimos, ustedes no son un país, no hablen, pero eso es propio de la rivalidad, pero nosotros con los hermanos puertorriqueños siempre nos unen los lazos de amistad, de amor, de maldad, de todo con Puerto Rico. Entonces, esto de ayer, para darle un poquito de contexto, señora, hacer esto en medio de una campaña electoral en un estado donde la principal diáspora de Puerto Rico está en Nueva York, y después entonces está en Pensilvania, donde está Pittsburgh, Philadelphia, y después New Jersey. O sea, en esos tres estados se concentra mucho Boricua. Entonces, decirle eso, decirle ese chiste de mal gusto ahí en Nueva York, es de verdad muy insultante, y por eso, pues, personas como Jennifer López, Bad Bunny, y muchos más, salieron a través de las redes sociales, salieron a dar su rechazo, mostrando su rechazo y apoyando, y llamando al voto por la candidata contraria, que es la actual vicepresidenta Kamala Harris, contra Donald Trump, que no es la primera vez que él se despacha, o parte de su equipo y de su entorno, diciendo sus cosas. Y a Noel y Nicky ya quedaron a los ondoboricos, y ellos ya han expresado la polla. Un dato, antes Camila, un dato, las personas en Puerto Rico no pueden votar para presidente de los Estados Unidos, no pueden votarlo, sí pueden votar los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos. Ok, bueno, yo creo que no hay nada de extrañar, yo no me extrañe eso que pasó, porque siempre, desde que Trump inició su candidatura y todo eso, siempre ha utilizado cosas para llamar la atención, dígase bochornoso, si él tiene que ofender a alguien, lo ofende, ya sea él directamente, o utilizando algún tipo de mediante, por ende, a mí no me sorprende. Ahora bien, lo que se tienen que sentir ofendidos, como mencionaba a Angel, y yo lo reitero, son las personas, en este caso, artistas puertorriqueños, que participan dando cara, en nombre de la candidatura a Donald Trump, en este caso, como ya mencionaba a Angel, a Noel y Nicky Jam, que son los que se tienen que sentir más atolidos de que apoyando esta candidatura, la manera en la cual, pues, le tiraron a la basura, literalmente, a Puerto Rico, cuando supuestamente Trump está buscando la ayuda de ellos para mayor cantidad de votos. Entonces, se ve bastante mediocre, se ve bastante bochornoso, y un sinnúmero de adjetivos que podemos utilizar para lo que sucedió con este muchacho, como se dirigió a Puerto Rico, y creo que no solamente J-Lo, sino muchísimos otros artistas más que no compadecen y no son empáticos y no les interesa la candidatura de Donald Trump, pues, mucho menos la forma en la cual se dirigió a ese lugar. Entonces, sabemos también que a Trump no le simpatizan, señores, los inmigrantes, los latinos también, por ende, para mí, no es ninguna sorpresa de que él se dirija o haya dicho que dijeran eso, porque no me digas tú que fue de que ese muchacho que se le ocurrió, eso fue mandado, o sea, no fue de que, no, mira, a mí yo voy a decir tal cosa. Entonces, por eso era que me extrañaba que muchos artistas latinos, pues, apoyen y celebrar a Donald Trump sabiendo que no quiere saber de esa gente y si hay ganarse de pabila a todo el mundo, se va a acabar aquí la felicidad en San Francisco, ya no podemos salir a las seis de la tarde, ya yo no voy a poder salir a las seis de la tarde con mi cartera, como yo ando ahora, porque me la van a llevar. Entonces, es un acto que no se ve, y no democráticamente, pero no se ve limpio, no se ve original, no se ve auténtico, sino que la parte de entrar ese veneno, esa parte oscura que se destaca de Donald Trump y la manera en la cual se ve tan monopolística toda su candidatura y todo lo que él quiere lograr y hacer en Estados Unidos. Pero vemos que J-Lo por ahora ha dado la cara de esta situación, tal vez a media de la semana o quizás hoy en el transcurso del día, pues, otros artistas, pues, también mediante sus redes sociales den algún tipo de comunicado u opinión de esta situación de acuerdo a lo que este señor habló en esta actividad de Donald Trump. Pero nada, vamos a ver qué va a pasar de nuevo con este caso.